El Congreso del Estado definió finalmente regresar a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia la terna para designar al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, procedimiento que no concluyó el pasado domingo luego de la trifulca que protagonizaron los representantes populares. Fue durante la reanudación de la sesión extraordinaria de este miércoles que arrancó con cerca de dos horas de retraso de la hora pactada que los representantes populares emitieron 19 votos nulos, 17 para Elvia Higuera, 3 para Marco Antonio Tinoco Álvarez y 1 para Luis Ventura de la Rosa Orozco. En el arranque de la sesión, los legisladores tuvieron un debate desde su curul por más de 45 minutos donde expusieron diversas opiniones en torno a que se repusiera la segunda votación y sobre los vicios registrados el pasado domingo con la emisión de 44 sufragios. El primero en intervenir fue el priista Eduardo Orihuela Estefan, quien lamentó los hechos registrados y aseguró que es incontrovertible que el pasado domingo en la sesión extraordinaria ninguno de los tres aspirantes a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos obtuvo la mayoría calificada. Posteriormente, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya calificó como un acto circense la sesión pasada y acusó a las bancadas de estar acostumbradas al viejo régimen y no querer aceptar el nuevo modelo gubernamental basado en la legalidad. Mientras que el legislador independiente Eric Juárez Blanquet acusó al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada, de ser un novato, falto de experiencia y no haber podido controlar la sesión extraordinaria del domingo y le combinó a instruirse para evitar las lagunas jurídicas que no abonan al desarrollo de los trabajos parlamentarios. De igual forma, el legislador morenista Fermín Bernabé Baena propuso durante su intervención que se decretara la suspensión de la sesión y se repusiera el procedimiento, declaración que fue respaldada por legisladores independientes y panistas por considerar que los sucesos habían viciado la selección. Entre dimes y diretes, pero en medio de un Congreso tenso y en relativa calma, los legisladores emitieron la votación mediante cédula y al momento de subir a tribuna bromeaban con sus homólogos y los representantes de los diferentes medios de comunicación enseñando que únicamente portaban una sola papeleta. La votación no favoreció a ninguno de los tres aspirantes para alcanzar la mayoría calificada y pudieran rendir protesta como ombudsperson, por lo que el Congreso del Estado se vio obligado a enviar nuevamente el dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia y repongan la terna que será nuevamente votada en el Pleno.